Creo que la primera parte que hemos hecho para mí ha estado bien, pero bueno, al final el gol que nos han encajado hace que nos cueste más todavía y bueno, sobre todo la segunda parte creo que hemos estado también vivos, que bueno, creo que estos últimos partidos también nos estaba costando, se juegan muchísimos partidos, también hemos tenido algunas lesiones y bueno, la verdad que para mí nos vamos un poquito, yo creo que he fastidiado porque bueno, creo que es importante también sacar los tres puntos siempre, creo que hay que intentar sacar los tres puntos y más en casa y bueno, creo que no nos cabe otra que seguir luchando porque esto es muy largo y bueno, hasta el final hay que seguir con el trabajo que estamos haciendo e intentar mejorar cosas. Hoy con ese gol ha tenido el fruto, pero bueno, me hubiese también gustado más irme con los tres puntos, agradecer a la afición que nos han dado ese último paliento para intentar meter ese segundo gol y la verdad que bueno, creen en nosotros mucho y yo creo que se ve cada fin de semana como nos animan. Creo que ha sido un partido disputado, después ellos nos meten un gol en el momento que siempre es delicado, porque en el descuento de la primera parte pues no es un buen momento para nosotros ni mucho menos y nada, la segunda parte yo también es verdad que llevan bien la ventaja, saben llevar pues el gol ese que han metido y nada, pues nosotros como dice, a través del esfuerzo y del sacrificio hemos logrado empatar y hemos estado atacando hasta el último momento con posibilidades de llevarnos la victoria. El equipo dejó el alma, corrió como no corrió nunca y la verdad que nos vamos con bronca por el punto, porque nosotros queríamos ganar con nuestra gente que la verdad que nos está apoyando, nos está dando para adelante siempre y la verdad que estamos muy contentos con ello, pero sí que vamos a ir a jugar contra el Español y vamos a traer la victoria que la necesitamos mucho.